Trit Vega desde Twitter dice Tenéis que elegir Perder la capacidad de comunicaros con los demás O que todos puedan oír todo lo que pensáis Ya estamos con las diatribas raras ¿Cómo es? Perder la capacidad de comunicarte con los demás O que todo el mundo pueda escuchar lo que piensas Buenas tardes Buenas tardes Filosofía barata Buenas tardes Samante para ti Samante para ti hermano No sabría La comunicación, el misterio de la comunicación ¿Qué relación se establece, verdad? Creo que estás en misterio finito No, no, es que ¿No se han cruzado dos secciones? No, que yo sepa no Aquí se trabajaba mente y cuerpo Serenidad, respiración Y finito es otra cosa Digo yo Puede que me haya colado de sección Adiós Hola, ¿qué tal? Soy el de... Muy bien A ver ¿Era este? ¿Vas en chándal? Sí ¿Era este? Sí, sí Vale ¿Vas con ropa de algodón cómoda? Sí, llevo los huevos colganderos Vale ¿Quieres que encienda más? Voy en modo comando ¿Eh? En modo comando Vale ¿Quieres que encienda velas? Por favor ¿Quieres que encienda ese... ¿Cómo es incienso? Sí, que atufa Que atufa Que atufa Que atufa ¿De cómo se llama el...? De... ¿Pachuli? Pachuli ¿Quieres que rocíe de pachuli todo esto? Ya Vale Perfecto Échame, échame pachuli Pues venga Pachuli rociado Hostia, qué feo te pones cuando haces eso, ¿eh? Sí Cuando hago cualquier cosa No, no, no Pues que has hecho como cara de nutria, ¿no? Está haciendo como un vaporizador Sí Con toda su cara Es muy buen actor, ¿eh? Soy muy buen actor Hostia, la nariz como te viene para arriba, ¿eh? Te queda colgando como una breva, ¿eh? Hostia, tío No, en serio No te has visto, Berto Luego, luego mírate ¡Oh! Es maravilloso Muy bien, muy bien Pues ya está atufado todo Y... Si hay que escoger... Va a zorrera Si hay que escoger... ¿La comunicación extrema? ¿O la incomunicación extrema? Joder, es que claro Ay, se ha vuelto a colar el de Misterio Finito Sí Sácalo de aquí, sácalo de aquí, por favor Perdón, ¿eh? Si queréis, alejamos todos los personajes No, no, no No, no, no No, no, no ¿Queréis que haga respiraciones? No, que no, que no Bueno, a ver Yo no quiero escoger eso Vale, pues hasta aquí la sección Yo tampoco ¿Para qué nos hemos metido aquí si no queríamos? Pues yo qué sé Ya está, fuera ¿No se ha traído la música? Fuera Fuera, hombre, fuera Vamos con otra Vamos con otra ¿Cómo se ha traído la música?